Bueno, hemos asistido ya a una escenificación, a la crónica de unas elecciones anunciadas, que va a ser lo que probablemente vaya a anunciar Feijóo a la tarde, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un gobierno al que nosotros discutimos mucho su modelo de gobernanza, que habla más con el presidente gallego, cosa que está bien, que con la oposición y con los sindicatos y con los sectores económicos del país. En segundo lugar, para nosotros y nosotras hoy se ha vuelto a imponer la lógica electoral, el interés electoral, a cualquier otro tipo de interés. Y hoy lo que hemos asistido es a una escenificación para que se nos diga que, escuchados los partidos políticos, al final las elecciones se van a convocar para julio. No sabemos exactamente el día porque lo hemos preguntado y no se nos ha contestado, pero este es el escenario al que vamos. Yo creo que la ciudadanía de esta parte del país lo que esperaría de su clase política hoy sería otra cosa, y es que nos hemos reunido en una mesa los sectores sociales, sindicales, económicos, universitarios de este país para hacer frente a los graves problemas que tenemos. La gente está pensando en cómo levanta la presión de su comercio, si va a tener trabajo, cuál va a ser el nivel de paro que nos va a afectar. Es decir, nos viene la que nos viene y frente a eso nosotros consideramos que, por razones económicas, necesitábamos tomar decisiones urgentes y hay que tomarlas ahora. Y esto es lo que no se va a hacer. Y frente a esto lo que se va a hacer es iniciar una carrera electoral. Bueno, nos parece una irresponsabilidad en términos económicos, en términos sanitarios y en términos sociales. Y para concluir, el decreto de suspensión de las elecciones en su parte dispositiva, en su apartado 2, dice que se convocará a las elecciones una vez levantado la emergencia sanitaria. Bueno, entonces podemos ir a una convocatoria electoral con un estado de alarma aplicado en todo el Estado y en estas tres provincias, de verdad, vamos a ser capaces de decirle a la gente que se ha levantado la emergencia sanitaria. Y a partir de ahí, ¿quién va a ser quien tenga autoridad moral para decirle a la gente que se comporte con responsabilidad? Para nosotros es una absoluta irresponsabilidad. Pero en cualquier caso, la potestad es del Lendakari y el Lendakari tendrá que asumir sus decisiones y desde nuestro punto de vista está claro que la decisión es ir a unas elecciones en julio.